con el nacho casano fíjate que en ancho mucha gente piensa que hoy 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 tú eres el expulsado pero así pensábamos hace una semana si sacaron a mi mayor y quienes están nominados ahora natalia natalia al coser brenda zambrano y nacho casas y según yo me voy a y me conecto al 24 7 y ahí en los comentarios la gente sabe muchas cosas entonces dicen que machito casano antes de entrar a la casa de los famosos este hizo grupos de whatsapp para que apoyaran o sea que antes de entrar armó un batallón entonces por ejemplo tú entras al 24 7 y hay muchísimos mensajes igualitos de nacho te amamos hay nacho del don máximo hay viva lo vegano hay viva la proteína viva así entonces que todo tiene que ver con con estos grupos que creó antes entrar a la casita de los famosos pero a ver la única opción aquí sería que saliera natalia no porque brenda zambrano no va a salir no yo creo que brenda zambrano trae un fandom muy fuerte es una mujer muy famosa viene de realismo muy famosa quienes vayan y dice princesa mayeli 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 de lupillo ribera hay que mal que lupillo acaba de declarar a imagen televisión pues de que mayeli tiene razón ya ven que mayeli dijo que jenny ribera antes de morir en unas semanas antes fue a visitar a lupillo entró al camerino de lupillo y que cuando la lupillo le contó las marranadas que le habían hecho en la familia ribera que lupillo hasta vomito del coraje del impacto y que eran cosas que te quedabas perplejo a lo escuchar que jenny estaba muy decepcionada de su familia muy y entonces eso dijo mayeli ex esposa de lupillo van y le preguntan a lupillo y que crees que dijo que dijo sí 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 dijo que sí que sí es cierto pero que nunca lo va a decir yo digo ay lupillo dilo ahora que le habrán hecho pues seguramente perdón seguramente algo de lana no seguramente o sea se aprovechaban muchísimo de jenny no vivían de jenny prácticamente vivían de jenny viven de jenny todavía no vive que tiene tequila que tenemos un super chat pues no lo veo en azul 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 así atenea nos manda dos dolarotes hoy sale brenda nadie la quiere porque ofende dice cállate los ojos dice lorena que ella cree que brenda también en ay no me hagan eso no me tumben el evento de veras valvilazaro dice no los conozco solo conozco a cinco famosos de la casita sí todos estamos igual no te preocupes sí estamos igual hasta laura voz que hable lupillo oye laura voz todo mundo se pregunta en qué momento laura voz pasó de ser prófuga de la justicia persona indeseable innombrable en méxico a la reina del meme a la reina de me representa a yo me levanto como laura yo lavo los platos como laura yo cuento los chismes como laura viva laura en qué momento o sea en qué momento vivimos esto como un reality show puede darle una vuelta de tuerca a la opinión de una persona no a la opinión que tenemos de una persona así pasó en su momento con lorena herrera todo el mundo creía que era superficial que era una mujer odiosa no y cuando llega al big brother todo el mundo decía wow es cariñosa es buena onda no es superficial hace comida apoya exacto es simpática entonces las cosas cambian mucho cuando entran a este show que supone que es un show de realidad ahora en el programa de la casa de los famosos edición especial mayelia alonso dijo ay no es que a mí me da mucha ternura la obra es que la obra es muy tierna y entonces voltea a mi yolanda andrade que no tiene filtro que es así francota como buena norteña directa lo que va y voltea y le dice nada inocente no no manches inocente no y si tienes la duda te traigo un citatorio que tiene varios dijo que tiene varios paisana que exactamente o sea dice yolanda no no a mí no me vengas a mentir a mí no a mí no mientras por convivir aquí decimos la neta no sea charlatana no sé cómo se está llevando con alicia tengo la duda pues más o menos no son las grandes no hay distancia pues si es que hay piques del pasado yo lo que sigo impactados como se ve yolanda 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 que te hiciste o sea te quitaste como 15 20 años que se hizo yolanda descansar una vez y dices no manches yolanda te ves espectacular más no estás muy carona o sea a ti te ves como de que hace cuenta que que algo pasó como como que si está para volver a las novelas no oa una serie o algo ya está con verónica castro está para volver como de que no ya vean los fans de verónica a mí me caía mal laura pero con la casa de los famosos me cae bien dice carlos martínez que está es que si ha ganado muchos seguidores la verdad no pero es chistosa involuntariamente o sea así como la estamos viendo ahorita así se levanta entonces ve chistosa no es que está pretendiendo ser chistosa a mí las que me dan mucha risa son las las fotos cuando está dormida parece que no está dormida parece otra cosa que ya se nos fue y dice ya se nos fue está lista para meterlo al no tú así de está en cuerpo presente de cuerpo presente en pedazos en pedazos oigan cerramos encuestas cerramos encuestas y se va patichapoy quien se queda en la sarmiento y las demás no importan a tala sarmiento a tala a tala